Freeman vuelve a hacer noticias, esta vez en el contexto del Formar 2019, trae a su público una atractiva propuesta, Sentido Aparente. Sentido Aparente es una selección de la realización de las obras del 2018. En realidad yo vengo trabajando en la atracción hace más de 10 años y bueno, este es fruto de lo que vengo cultivando hace mucho tiempo. La obra de Freeman ha ganado mucho en el color, es el trabajo, es el método que él utiliza a la hora de realizar sus obras. Danelis Gómez, curadora de la Expo, manifiesta que hace una década avizoraba el futuro promisorio de este joven creador, que más allá de disfrutar como pocos el juego abstraccionista de la realidad, manifestaba un espíritu inagotable, enfrascado en la constancia y la experimentación. La muestra, abierta al público hasta marzo próximo en la Galería del Centro Provincial de las Artes Plásticas, está conformada por más de una treintena de piezas realizadas en acrílico sobre lienzo y entre las que, por su popularidad, destaca trámite. Sin dudas, Sentido Aparente, divino, cierre de lujo del Formar. Jaqueline Pérez, en directo.